...hasta esconderse en el tren de aterrizaje de un avión. Pero no se puede negar que la hazaña de la joven cubana, Sandra de los Santos, fue no solamente ingeniosa, sino insólita. Hace unos días conocí a esta mujer, quien hace un par de meses se convirtió en una entrega especial. Esa era mi decisión, porque yo prefería morir, te lo digo así, con todo lo consciente que estoy ahora, que yo preferí morir ante una vida miserable en Cuba. Es un sentir que solo el que lo ha vivido lo entiende. Entonces es como estar muerto en vida, porque no tienes nada, no puedes. El nivel de control que existe en la isla es tan grande, porque yo no soporto que me controlen, yo no soporto que dirijan mi vida. El deseo de controlar su propio destino hizo que Sandra de los Santos empezara a ahorrar hace cuatro años. Vendiendo tabaco de contrabando, la joven, huérfana de madre y padre, reunió el dinero que necesitaría para conseguir una invitación a las Bahamas. Este año, tan solo semanas después de cumplir 24 años, inició la primera etapa de su jornada. Mi idea de salir de Cuba fue tomar a Bahamas con un punto de referencia, un punto intermedio, para llegar hacia los Estados Unidos. Su plan era permanecer apenas dos semanas aquí en Nassau, y de ahí llegar de alguna forma a Miami. Pero las semanas se convirtieron en tres meses. Me estaba desesperando, me estaba viendo loca, prácticamente lo puedo decir así, porque no aguantaba. La desesperación la llevó a tramar una hazaña descabezada. ¿Y qué tal si yo me mando como a un paquete? ¿Y cómo se te ocurre esta idea? Yo leo mucho, me gusta mucho la historia, y antiguamente los negros esclavos que vivían aquí en los Estados Unidos se escapaban hacia Canadá, así. Se transportaban en cajas de doble fondo hacia Canadá para tener su libertad. De los Santos compartió los detalles de su plan de escape con una sola persona, cuya identidad prefiere no divulgar. ¿En algún momento esa persona que te ayudó a ti, te aconsejó que no lo hicieras? Me dijo que no lo hiciera, le dije que yo soy dueña de mi vida, yo te voy a pagar para hacer esto, y necesito tu apoyo, y necesito que hagas diferentes cosas para yo estar segura de que no hagas revisar la caja, de que no hay seguridad, y de que se puede hacer. Como agencia de envíos, escogió a DHL. La persona llamó para saber cómo, si había protección, y dio todo negativo, pues entonces decidí a lo que es el diseño de la caja, para yo estar dentro, para poder respirar y demás. Háblame del diseño de la caja. Toda la ventilación entraba de hacia abajo, porque por supuesto no podía tener una ventilación donde el ojo dijera, bueno, por ahí hay un hueco, se puede ver lo que está adentro. ¿Qué tamaño tenía la caja? Eran largos, 36 pulgadas, del otro lado eran 18, y de alto eran 20. Pequeña, en realidad una caja pequeña. Pequeña. Para prepararte mentalmente para esto, ¿qué hiciste días antes de finalmente irte? Bueno, yo entraba a la caja, pero no la cerraba completamente, porque eso lo hacía yo sola. La subeponía a lo que es la tapa, a la caja, y ahí practicaba unas dos horas, tres horas. Salía bañada de sudor, y yo creo que ya psicológicamente me fui acostumbrando. Con el mismo esmero que diseñó la caja, escogió el destinatario. Hice una búsqueda de reparación de motores Marina, Miami, Florida, y ahí apareció una serie de direcciones. ¿Y por qué reparación de motores? Porque la caja, la carga que yo sustituí por mí para embarcar fue un motor de barco. Y entonces necesitaba una dirección, que no tomé el riesgo de inventarla, porque a lo mejor averiguaban si existía, y quise buscar una dirección real. Por fin llegó el día. El 24 de agosto pasado, Sandra de los Santos se metió en esta caja. Tú sabes bien que si tu plan fallaba, podías morir. Yo, cuando entré a la caja, le dije a esta persona, mira, llego, viva, me cogen o muero. Así que no te sientas culpable, ni tengas sentimiento de culpa, porque me estás ayudando al contrario, me estás ayudando a liberarme, de alguna manera u otra. ¿Y qué sentiste cuando finalmente ya se cierra esa caja? Bueno, yo dije, de la caja hacia afuera, antes de entrar, era una vida. Ahora, de la caja hacia adentro, cuando está adentro, ya es otra vida. Otra vida, siempre y cuando sobreviviese la proeza que se había planteado. De los Santos sabía que había muchas cosas fuera de su control. Como por ejemplo, que manipularan más la caja, y la tiraran de una altura, y yo podía morir, o partirme un hueso, o hacerme una lesión. También existía el problema de la altitud, aunque dedujo que, al ser un vuelo de 50 minutos, el avión no ascendería lo suficiente para afectarla. Hubieron momentos de miedo, de pánico. Como por ejemplo, ¿cuándo? Guau, de terror. Cuando entré a la agencia de DHL, sentí las bocinas de la policía. Y yo dije, este tipo me delató. Pero fue una falsa alarma. ¿No pensaste, inclusive, hasta en los perros, que a veces tienen perros, que están oliendo las cajas para ver drogas? Sí, pero eso no... Te digo, desde Bahamas hacia los Estados Unidos, no hay ningún tipo de protección y de seguridad. ¿Qué llevamos contigo? Un pomo de agua, pequeño, y un celular. El pomo de agua era para tomar agua, para no deshidratarme. Y el celular era para ver la hora y para tener luz. Eventualmente sintió como la embarcaron, junto con la otra carga, dentro del avión. ¿Y sentías frío o calor estando en ese avión? Mucho calor, sí. Incluso yo traía un cartón que me daba aire. Yo sabía que era aire caliente, pero psicológicamente, disculpa, sabía que había aire y eso me calmaba. ¿Y no te sentías claustrofóbica, metida así, encerrada en esa casa? Nunca he sentido ese sentimiento en mi vida, nunca. Para tratar de no pensar en la locura que estaba cometiendo, De Los Santos dice que se dedicó a rezar y a recordar los momentos buenos de su vida. ¿Cómo te sentiste, Sandra, cuando finalmente aterriza ese avión en Miami? Yo dije, ¡ay, Dios mío, lo logré! ¡Ay, Dios mío, lo logré! ¡Lo logré, lo logré! Fue una alegría tan grande, lloré un poquito, ¿sabes? De la emoción. Entonces traté de controlarme para encontrar el momento justo para salir. Ese momento llegó cuando sintió que habían desembarcado la carga. Después de seis horas de permanecer en silencio absoluto, De Los Santos empezó a dar patadas para destapar la caja. ¿Qué fue lo que viste cuando saliste de esa caja? Yo me río ahora, pero fue... ¡Wow! La persona quedó petrificada, sí. ¡Ah! ¡No salgas de ahí! ¡Quédate ahí! Y yo, en mi subconsciente, decía, no, yo lo siento mucho, pero tengo que pisar tierra. Aunque tocó tierra, De Los Santos no califica automáticamente para los privilegios que se le otorgan a cubanos que llegan a Estados Unidos por otras vías. Entre ellos, la residencia y un permiso de trabajo. El gobierno americano la ha acusado a ella de ser polizona. Para la ley de inmigración, polizón son personas que entran en un avión o en un barco para ser trasladados sin haber pagado el flete, sin tener un boleto. Wilfredo Allen, el abogado de inmigración de Sandra De Los Santos, intentará demostrar lo contrario. Ella pagó un boleto, no fue el boleto para venir en primera clase, pero fue una caja que tenía un boleto pago. Quisimos preguntarle al Departamento de Seguridad Interna acerca de los lapsos en seguridad que permitieron que De Los Santos entrara al país sin ser detectada, pero nos negaron el pedido por tratarse de un caso abierto. Es obvio que es una preocupación grande para la seguridad nacional la forma que ella entró y ya Sandra ha conversado y ha sido entrevistada por las autoridades del aeropuerto Miami, por el Departamento de Seguridad Nacional. No hice ninguna terrorista, que simplemente fue el camino que encontré para llegar aquí. Aunque DHL no nos concedió una entrevista, en un comunicado nos asegura que lo que ocurrió en Las Bahamas fue error humano y no falta de vigilancia. La compañía insiste que emplea estrictas medidas de seguridad en todas sus sucursales a nivel mundial. Hasta que se define su estatus migratorio, De Los Santos, quien no tiene familia en este país, está sobreviviendo día a día gracias a las donaciones de la comunidad. Pensando todo lo que has hecho, ¿lo volverías a hacer? No. ¿Por qué no? Porque ya estoy aquí. Ya llegué. Ya llegué. Y además de eso, porque no sé si se puede volver a hacer eso, porque todo estaba tan a mi favor. Dios y la vida quiso de que estuviera viva, de que lo lograra todo, de que nadie me descubriera y de que estuviera aquí comenzando contigo. Y los abogados de Sandra de Los Santos están solicitando asilo político y un permiso de trabajo para su cliente. De Los Santos dice que en cuanto se lo permitan, le gustaría estudiar, ya que llevaba dos años estudiando Derecho en la Universidad de La Habana. Ahora dice que quizás le interese más la psicología o el periodismo. Para más información acerca de esa historia, conéctese a univision.com. Uniclave aquí y ahora. Regresamos. Al volver, un descuido podría costarles la vida. Si nosotros vemos que el buzo pasa en 30 segundos y no habla, le estamos hablando. Oye, a ver, dime qué pasó, qué tienes, qué necesitas. ¿Por qué de su misión dependen millones de seres humanos? Además, un hombre apasionado por los libros que quiere poner a todos los hispanos a leer.